chicos chicas bienvenido a un nuevo vídeo el centinela acaba de mejorarse seguramente hay visto el cartel nuevo nivel del centinela mejorador nivel 45 mirar los tres héroes los tengo aquí en el vídeo de hoy vamos a estrenar la nueva habilidad tengo una nueva habilidad ya sabéis que cada cinco niveles se activa una habilidad y tenemos la habilidad del centinela al nivel 45 una nueva habilidad porque la verdad que está muy muy potente y le vamos a dar con todos él trata de libro eterno nivel 9 duración de la habilidad 7 con 5 segundos inmune todas las tropas que pillen el rango y además quería grabar este vídeo porque tengo los cuatro héroes disponibles los cuatro héroes mamadísimos somos clareros mamadísimos como ya sabéis así que vamos con todo tengo un nuevo ejército un nuevo ejército y voy a atacar en la liga de guerras perdón en la liga leyenda vale primer ataque vamos con todo tengo los cuatro héroes tío tengo los cuatro héroes mira la luchadora el centinela la reina el rey que que gana de verdad de esos grandes 100% que siempre me hago con los con los reyes activos vale vamos a por ello con calma vamos a intentar conseguir el 100% como siempre nos gusta así que vamos tenemos el centinela ya por fin tío activo es que ni me lo creo tengo el centinela activo hermano que ganas tenía de un centinela tío tenía un montonazo de ganas de tener el centinela el centinela activo para hacer los grandes los grandes guard los para hacer también las grandes las grandes incursiones sabéis chicos es que es es tremendísimo es tremendísimo ese ese centinela tenerlo chavales es tremendísimo vale pues vamos al centro ahí está el centinela que ya se está pegando a las tropas genial vamos 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 las buenas rabias sale castigo el clan bastante peligroso pero como ya sabéis tengo la luchadora lo tengo todo lo tengo todo estoy súper contento se acerca se acerca el centinela un pelín más vamos a dar la habilidad del centinela que son siete segundos y medio de durabilidad eso me parece increíble voy a lanzar por aquí una curación que con las bombas ya sabéis que sufren mucho mis amigos los montapuercos y ahí está como aniquilativo es increíble al luchador real chicos y tengo que comunicaros que estáis presenciando un 100% efectivamente esto tiene que ser un 100% por todo lo alto así que vamos son montapuercos todavía están mamadísimos dándole a todo vamos 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 no la reina la reina abro la reina dale 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 que hace la reina que se pone contra el taller tengo de soltar la habilidad porque si no se complica vamos 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 torre de arqueras mi reina una chica lista mi reina una chica lista del tirón a la torre de arqueras una bomba vale se acercan los magos vamos a ponerse al 100% hoy hoy otra bomba no me lo creo tío no me lo creo al final van a matar a la reina es mira mira que cambia habéis visto esqueleto ataque a una estructura esqueleto otra estructura así que chicos ha vuelto aniquilo super poderoso teníamos tres héroes disponibles y casi casi nos marcábamos 100% con dos héroes disponibles incluso un día hicimos un fail pero con los cuatro héroes disponibles ya sabéis que ha regresado el aniquilo proazo el primer 100% de este vídeo guau bien y me han sobrado tropas me han sobrado montapuercos habilidad de la reina al final guay dónde está mi 100% digo a ver si ahora tengo un edificio abajo y tienen que correr los montapuercos pero realmente me sobraba un minuto en esta en esta partida bien chicos súper súper contento hemos hemos conseguido llevar llevar a cabo esta esta victoria así que guay voy a volver a entrar a mi nuevo ejército que es el ejército de pecas con las sanadoras y los los yetis que personalmente me gustan mucho voy a pedir tropas que pido montas y por supuesto voy a acelerar con una pócima de aceleramiento me gustan los hechizos los los cuarteles el taller los héroes todo acelerado ahí lo tenemos si tenemos otra próxima la compramos a no hay próxima así que vamos a por el siguiente ataque leyenda y por cierto mira aquí que ayer no tenía no tenía el centinela 94 85 97 83 unos ataques sorprendentes sin centinela ahora con centinela van a salir más duro que nosotros chicos vamos a por el siguiente ataque ya todo listo para el siguiente ataque a por ello vamos el ejército maladísimo de aniquilo bien apertura apertura donde está la otra catapulta vale ya lo he visto los reyes están arriba vale no está mal no está mal la cosa a ver bebé dragón y vamos a lanzar vamos a lanzar peca 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 esto y empezamos papá para 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 perfecto veneno venga veneno pero de espera de espera de salto y aquí los cuatro terremotos que le damos a todo esto aquí venga ahí abriendo zona claro que sí sal con esto y nos llevamos esto dónde está mi centinela que no lo veo para ella lo vea el rey el rey que lo perdía ni de suerte pero de un centinela donde va la reina pero es que de verdad la reina y sus cosas tío la reina y sus cosas vale una curación por aquí que tengo a los monta y que siempre necesitan una curación vale chicos seguimos avanzando bueno la reina por lo menos está haciendo cositas donde está mi luchadora que quiero el tiempo que quiero el tiempo lo necesitamos luchadora donde está con la lanza a valerita dando al rey bárbaro bueno yo estimo que esto será un cien por cien brutal chavales predigo predijo predijo aniquilo que esto es un cien por cien atentos es voy a lanzar el escudo ahí va y si más sólo quedan tres defensas una luchadora real del nivel 19 la reina le queda la habilidad no me lo creo que podamos hacer un ataque justo cuando terminemos este atentos venga luchadora tú puedes tú puedes ahí está ahí está vale luchadora supongo que le quedarán unos 10 minutillos para levantarse que eso como lo tenemos todo acelerado será nada a no ser que la cura en mis sanadoras creéis que las sanadoras curarán a mi luchadora un poquito aunque sea tengo 344 sanadoras no hemos pillado una mina de rastreo bro no le voy a dar la habilidad de la reina creo que llegue a ver si curan a mí no van a curar la noventa y siete por ciento de noventa y ocho vaya de la habilidad de igual muy bien podrían haberla curado un poquito vale veamos cuánto cuánto queda y otras 40 copas y eso son un par de minutos pues venga chicos ponemos el ejercito otra vez y que entre en acción el próximo ataque en la liga leyenda probando la nueva habilidad del centinela a por ello lo tenemos ya todo listo para el último ataque leyenda en este vídeo vamos a darle con todos chicos los héroes mamadísimos tendremos otro cien por cien como los dos últimos que hemos conseguido vamos a por ello vamos let's go a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale lo veo lo veo centinela centinela guarden ahí lo tenemos esto esto con tres pk y me lo cargo rápido esto aquí esto aquí perfecto y ahora el salto de la ver no vale esto y esto aquí y esto aquí también y los cuatro van a ir aquí mira 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 qué terremoto mira qué terremoto como se merece venga todo al centro una buena radio una buena radio y qué le pasa al rey esa habilidad habilidad al estamos en el centro estamos en el centro centinela ya está en una buena posición venga le damos ya la habilidad el centinela estamos todos mamadísimos una buena rabia ahí que se cargue ya el ayuntamiento del castillo es claro lo que ha salido lo hemos eliminado fácil y si ojito ojito luchador a reales voy a dar la vida vale para que se cargue ya sabéis su escudito voy a soltar esto aquí que es muy molesto ahora y voy a soltar la curación tío tengo ahí varias cosas que pues me apetece curar y me me mola el tema de detener ahí la curación vale venga vamos tiene que ser un 100% bro vamos a por ello vamos a por ello aquí quedan muchos minutos queda quedan dos minutos tío esto tiene que ser un 100% uff yo que sé yo que sé me persigue un rey la reina la he perdido vamos 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 yo creo que sí no tío cuanta queda el rey todavía él queda el rey yo creo que sí tío yo creo que sí que esto es un cien por cien brutal yo creo que esto es un cien por cien brutal y le vamos a dar la vamos a dar con todo venga sigue avanzando 70 segundos 70 segundos venga chicos está el rey arriba está el rey arriba ojito ojito con el rey bárbaro ese ojito un minuto otro cien por cien el tercero el tercero del directo vamos hermanos vamos llegar vamos 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 47 segundos 46 tenemos la tenemos la tenemos la tenemos 40 segundos ostras centinela peca joder creo que no es donde va el peca ahora está ahí recorriendo el mundo el peca 28 segundos para matarlo no pero qué hace el centinela a vale que han muerto los los jetis no van a no van a matar al rey tenemos el peca 39 93 el centinela es que va a lo suyo sabes si estuviera disparando todo el rato que está ahí parado bro ya te vale centinela tío eres un poco lelo es un poco lelo y lento casi chicos conseguimos el cien por cien casi dios 300% hubiera sido guapo 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 eh hubiera sido chulísimo así que bueno habéis visto ya la habilidad supremísima que la verdad es que me mola mucho atacar con los cuatro héroes es una pena que sólo lo veáis en este vídeo porque ya en el siguiente vídeo voy a utilizar los libros de héroes voy a utilizar todos los recursos que tengo para potenciarlos subir a los 46 libros 47 libros 48 ahora vais a verlo porque va a quedar guapísimo así que listo nos vemos en el siguiente vídeo espero que haya gustado y esto es clases plan con aniquilo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clases flan también los mejores vídeos sobre clas royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club